El mercado más temprano que se venga, cuando haya el anuncio de la torre, Alex. El mercado principal, subiendo grande a toles y aquí es. Con la maldita del departorio. No sé qué puede haber para allá. Con dos vasos de ator. Las chicharrones atadas, las morongas, no las digas. Son siendo como las 9 de la mañana. La placa neto.